Es la calidad, el sentimiento que le pone Gaviotita de Carguamayo Siempre para producciones musicales, los Alamitos, Purito Corazón O no, Eladio, Jugarte Para el contador público colegiado, Rolando Zúñiga y esposa, Eva Cayupe Estrella Y ahora, ¿qué dices? Merardo Arias, Córdoba y esposa Carmen Cayupe Arzapalo Carguamayno, hombre valiente Es jugado como el acero Con el corazón, corazón de piedra Que no se gasta como el acero Carguamayno, hombre valiente Es jugado como el acero Con el corazón, corazón de piedra Que no se gasta como el acero Baila, baila Fue el Durán Guainate Mi Teresa y Arázquica Cayupe No se queda Sonia y Arázquica Cayupe En España Que bonito es el ponchito Que bonito es la maldita De la madura de nuestra religión Que en cada fiesta va luciendo Carguamayna, mujer bonita Es de la madura de nuestra tierra Con su mantita de la madura Que en cada fiesta va luciendo Cuántos recuerdos Con Amancio de Chiarasqui En el cielo Está bailando Al lado de San Pedro ¡Vamos! Bernabé, hinche, cayupe y esposa Domindarias de hinche Y hijos José Seneira Jesús Javier César Hinche Arias César Tal Acabac César César Sene ¡Gracias! 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 No, no. David, 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 David. Vamos a obenecer a la chamba, vamos a obenecer a la chamba. Es una para el cargamelio. Vigil, no, no. Y también para Andales. No, no, no. ¡Gracias! 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 un encierto hoy pues la alegría señor David Ramón Arenas, bienvenido a este hermoso local, conjuntamente con tu lindas familia pues hoy vamos a gozar y bailar, montar la casa por la ventana con la gran orquesta nuevo rostroito a Perú con el director Danny Sacks vamos a bailar el señor David Ramón Arenas a ver, a ver, tres horas con nuestro compañero bien fuerte, pero tres horas con nuestro compañero jiji 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 vamos a empezar la alegría jiji 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 La gente la va a la arena Tu感謝 me canto de tu steñón ¡Vaya! 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 ¡Arriba de downloadedadio! ¡於ena con las teñas! ¡Ocana! ¡Sprime que desea! ¡Porque terminemos el Dean! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Román Mareñas. Listo, cariño. Listo, abrazo. Lupito Tomas. ¡A ver! ¡Es un álbum retropos de añado! ¡Jijí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay cariño? ¿No hay cariño? Vamos a hacerlo con todos un montón. ¡Tres una por nuestro compañero! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¿Dónde están las palmitas? A ver. Saca la mano del bolsillo, papá, por favor. ¡Salud con la cervecita! ¡Salud, salud! A seguir bailando, a seguir gozando, disfrutando este día maravilloso. En el cumpleaños del patriarca Tarpín Arenas. ¡Eso, eso, 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 eso! Transmitiendo en vivo y en directo por las redes sociales para el Perú y el mundo. ¡Jijí! ¡Gracias! ¡Reproducciones! ¡Bien! ¡Fino de nuestros clubes! ¡Gracias! 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 Saludos, a ella. ¡Saludos, a ella! ¡Dónde está dos vasos, a mí, para el cumpleañero? ¿Quién te dice salud, salud? Pásame la botella. ¡Gracias! 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 Y tres horas con nuestro cumpleando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están, alegrías! ¡Salud con la cervecita! ¡Qué pasó!! Señor baterista, por favor, vamos a poner las minas cuando las llaman en tres horas. Nos acompañan con la badetería, por favor, ¿eh? Seguimos, seguimos. Seguimos alegrándonos. Seguimos bailando. ¡Risco, rico! ¡Venga la cervecita! ¡Vamos, señor Elena Blanco! ¡Mami, salud y salud! ¡Va a soñar! ¡A ver quién tiene el lazo! ¡Pásame la tele! ¡Va a soñar! ¡Va a soñar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.